La frecuencia 107.5. Una servidora, su amiga Indira Ledesma, inicia con ustedes su programa Desayuno Musical y también con nuestra sección de interés para todos. Así que ya está tempranito, son muchos los que se están trasladando, los amigos de las distintas compañías de transporte que están viajando hasta el interior y exterior de nuestro país y la provincia. Muchos siempre están viajando por el tema de salud, otro por asuntos de trabajo, una parte está regresando, otro por estudio, pero lo importante es que gracias a Dios que podamos tener el ritmo que necesitamos en el día de hoy. Por eso vamos a estar aquí compartiendo con todos ustedes y recordamos que llegamos gracias a Tornicentro Romana. Tornicentro Romana, un tornillo más pequeño, más grande, no importa, ahí usted lo va a encontrar. Tornicentro Romana que está ubicado en la General Gregorio Luperón, próximo a los rieles y con las atenciones del señor Santiago Rodríguez. Ahí en Tornicentro Romana también realizan las copias de llave, piezas de mantenimiento para su lavadora. Así que visite Tornicentro Romana desde las 8.30 de los 10, ya están ahí hasta las 6.30 de la tarde en Tornicentro Romana. Y Raza Repuesto Autoadorno Santana por más de tres décadas ofreciendo la venta de servicio de repuesto y atenciones personalizadas. No importa la pieza que usted necesite, la marca de su vehículo, visite Raza que está ubicada en la Avenida Padre Abreu número 24. De Beltrán Mueble para poner esa estantería, mueble en su casa, comedor, cocina. En de Beltrán Mueble, que está ubicado detrás, en la Repalda Altagracia, justo detrás del cementerio de la Duarte. Visiten en Beltrán Mueble, señores, para que usted vean cuántas cosas preciosas en mueblería usted debe encontrar de Beltrán Mueble. Y ahora sí, nos vamos para Colombia otra vez. Nos vamos para Colombia con Babi Tour desde el 19 hasta el 23 de septiembre por tan solo 625 dólares. Así que vamos a comunicarnos para que todos podamos tener la oportunidad de irnos para Colombia. Kelvin, buenos días, nos vamos para Colombia. En este sitio, ¿verdad? Esta segunda vez dice Kelvin que sí se va para Colombia. Aprovechamos también para enviarles saludos a todos esos amigos que fielmente nos confirman su fiel sintonía. Desde los Estados Unidos tenemos al señor Elpidio Tolentino, nuestro maestro del área de comunicación y periodismo aquí en nuestra provincia, La Romana, que sigue conectado con nosotros. Quiero enviarles también saludos a Nicia y a Rafaelito que están en los Estados Unidos y nos confirman que siempre escuchan el programa y que lo ven a través de las redes sociales. Así que saludo para Nicia, saludo a Rafaelito y todos los que se encuentren en el exterior que nos confirman. Tengo a nuestra buena amiga Trevo que siempre está aquí también escuchando. Hoy está de cumpleaños nuestro querido compañero Vladimir Martínez. Así que desde ya, nuestras felicitaciones. Le deseamos que cumpla mucho, pero muchos años más. Así que nuestras felicitaciones. Al igual que Glenis Oliver, otra comunicadora también de este mismo grupo de comunicaciones, Michele, está en Delta, en Delta. Es de la misma familia, pero está en Delta. Así que nuestras felicitaciones. Bueno, si usted ve a Glenis Oliver por ahí, dígale que hoy nosotros también la estamos felicitando por su cumpleaños. En otro lado, tengo aquí, tengo por aquí que compartirle a ustedes. Para aquella persona que conocen, a la señora Marcelina Hernández, nos envía la invitación a una misa. Esto dice de la siguiente manera, y es que Marcelina Hernández lamenta profundamente la partida a los brazos del Señor de María Acevedo, quien fue su madre, 1935-2024. Así que les invito a unirse juntos en oración por el alma de mi madre en la Eucaristía, que será celebrada en la iglesia San Antonio de Padua. Esto es en la iglesia de Buenavista Norte, este jueves 22 a las 6 y 30 de la tarde. Quienes quieran aprovechar esta oportunidad para darle las condolencias a la señora Marcelina Hernández por el fallecimiento de su madre, pues lo pueden hacer en la tarde de hoy, a partir de las 6 y 30 de la tarde, en la iglesia San Antonio de Padua, Buenavista Norte. Pues en otro orden, ya no es un secreto para nadie, de que en algunos centros educativos se inició el año escolar, específicamente centros privados. También hemos visto las atenciones y los comentarios de los nuevos cargos y confirmaciones de funcionarios del gobierno de Luis Abinader, que estarán por cuatro años más. Y el revuelo, lo que ha llamado mucho la atención también, mucho la atención, es que ya la Cuarón, aquí en nuestra provincia de La Romana, tiene una nueva directora y es la ingeniera Yajaira Núñez, directora general de Cuarón, una de las posiciones que aquí en nuestra provincia de La Romana muchos estaban esperanzados de ocuparla. Se destacó la información de que no pudieron estar presentes la honorable gobernadora de nuestra provincia de La Romana y su director ejecutivo en esta toma de posesión. Como nueva directora de Cuarón, está ya confirmado, juramentada, la ingeniera Yajaira Núñez. Al igual de otros cargos que han estado muy pendientes, como ha sido el de Guido Gómez Mazara, todo el mundo estaba como a la expectativa de cuándo es y dónde será. Y en medio de una entrevista de un programa nacional, fue sorprendido de recibir la información que estará como director de INDOTEC. Pero realmente como muchas personas comentan, de que luego que están en los cargos y que no es un secreto para nadie, es quienes apoyan a una dirección o a un cargo político de manera general, todas aquellas personas que están poniendo afiches, coletando firmas, haciendo actividades sociales, es con el único propósito de que cuando este candidato gane, ellos se han posicionado, pero para muchas sorpresas, recibí la noticia de que una de las principales palabras que dijo el señor, aquí espérate, déjame ver, que va para INDOTEC, ahora se me fue el nombre, Guido Gómez, y es que no va a aceptar visitas, que no lo va a politizar el INDOTEC. Bueno, ya se entenderán, buscarán nuevas medidas, yo me imagino que tendrán nuevas políticas de cómo beneficiar, porque vuelvo y digo, no es un secreto para nadie, todo el mundo trabajó para ocupar un cargo dentro del tren gubernamental en la gestión política de Luis Abinadero. Así que vimos muchos cambios en cuanto a los decretos, hay nuevos directores en INDOTEC, INDOTEC, INDESUR, en el CIUBEN, UTEDA, es decir, nuevos cargos y confirmaciones, pero ya esos detalles, yo sé que más adelante los estará manejando nuestro compañero Franklin Cordero. Tanto Franklin Cordero como José Baja, yo sé que se van a encargar de ese plato fuerte, de dar a conocer los nuevos directores y funcionarios, y confirmaciones de muchos, como tuvimos la oportunidad también el fin de semana de ver nuestros diputados, como Eduard Espíritu Santo, por la fuerza del pueblo, en calidad de senador, Carlos de Pérez, diputado de aquí de nuestra provincia de La Romana, la confirmación también del doctor Eugenio Sedeño. Al igual que continúan las expectativas de las nuevas posiciones por decreto, aquí en la provincia de La Romana siguen las expectativas, ya que hay algunos cargos que pensaban que eran otras personas, pero ya hemos escuchado nuevos nombres. Así que vamos a seguir al pendiente de qué noticias nos darán de esos funcionarios y cómo continuará el ánimo de todos aquellos que hicieron un trabajo político por un cargo y un trabajo, un nombramiento en el sector público. Es otro orden. Quiero, aquí veo que está en sintonía con nosotros el señor Félix Muñoz, nuestro saludo para él también. Y reconfirmarle que se inició el año escolar. Muchos colegios ya iniciaron esta semana. La próxima semana estarán iniciando el año escolar ya el sector público, de modo general, tanto el público como los privados, para iniciarse. Así que esta es la oportunidad de que muchos padres empiecen a reprogramar el reloj. Empiecen a reprogramar el reloj para que puedan llegar temprano y no confundir a sus niños con el tema de los colores de los semáforos. Señores, es un tema que ustedes dirían, ah, pero ya no tiene otro tema. Hay miles de temas, pero este es tan básico, tan elemental, tan plataforma, que de ese depende mucho. Depende tan mucho. Ah, mira, Venecia Pruebo está con nosotros. Juan Alfonso Rodríguez, muchísimas gracias. María Cordero por estar en sintonía y escuchando el desayuno musical. Y voy a aprovechar, pero también después que le mande los saludos, que nuestra línea telefónica es el 809-556-2666, para que dejen su celo, dejen su celo de que Enrique es el único que llama. El teléfono está ahí, 809-556-2666, porque está la oportunidad en la cual ustedes se pueden expresar y hacer sus denuncias, y por qué no, sus felicitaciones de cumpleaños también. Porque de este modo que ustedes se expresen, nuestras autoridades no pueden alegar ignorancia. Señora, hay un saludo que yo no puedo dejar, porque esa señora se levantó muy tempranito, la está esperando, y es en que ella es del este, próximo a lo que es la Camaño de Ño. Así que anoche tuve la oportunidad de pasar a saludarle, y que su querida hija Mirla está aquí. Así que saludos especiales para la señora Nirsa. Mi respeto y mi cariño para la señora Nirsa en el sector de Quisqueya, a Zuni, también que estaba acompañarle, y a Mirla. Mirla, te deseo un excelente y bendecido viaje nuevamente que regrese a los Estados Unidos. Así que, doña Nirsa, usted y yo nos quedamos aquí. En cualquier momentito yo vuelvo paso a saludarle. Bien, señores, el tema de que se inició el año escolar y no confundir a los niños con los colores de los semáforos, por eso se hace importante la reprogramación del horario de dormida, tanto de los hijos como de los padres, para que puedan agotar el proceso completo de descanso del cuerpo después de un día muy agitado, es bueno que el cuerpo descanse lo suficiente. Ya sabemos que el casco urbano en nuestra provincia de La Romana ha crecido. Seguimos a la espera de algunas vías de acceso para decongestionar el tránsito, pero seguimos esperando, no desmayar, esperando que tanto en una oportunidad el Ministerio de Obra Pública como también la Asociación de Prodesarrollo de La Romana, en una oportunidad también junto al CODIA, habían contemplado algunas vías de acceso de comunicaciones específicamente para el tránsito, porque sabemos, otra vez repito, que el casco urbano ha crecido. Con la parte alta, la parte oeste de nuestra provincia de La Romana, entiéndase todo lo que es el municipio de Villahermosa, si usted va a iniciar el colegio, a las escuelas y va a llevar a sus niños, pues levántese más temprano, porque llega un momento en que todos queremos llegar temprano, pero nos estamos levantando tarde, y no hay forma humana de que eso pueda ser real, eso no puede ser concreto, si usted no se levanta más temprano para que pueda llegar a su destino, entiéndase, a su lugar de trabajo o a su centro de estudio. Vemos que alegremente, sin existir en la temporada escolar, cómo se violan, cómo le faltan el respeto, la señalización a ese tránsito, entonces para que esto pueda mermar un poquito, pueda reducir, se hace necesario de que reprogramemos la hora de dormir para poder tener una hora efectiva al momento de despertar. También el tema del transporte, no hemos quejado mucho de riesgos que corren muchos niños de familia que no tienen un presupuesto que le permitan pagar taxi o el transporte escolar, se ve en la necesidad de utilizar el transporte popular y muy utilizado, que es el motoconcho. Lastimosamente de muchos riesgos, porque vemos el tema de que no se puede montar más de dos pasajeros, la exigencia de que deben de usar el casco de motor, pero lastimosamente llega un momento que esto se rompe, porque vemos un motoconcho con cuatro y cinco niños, vemos papá, mamá y los niños. Por eso se hace necesario de que se tomen algunas medidas, al igual que vimos que en una oportunidad el gobierno presenta propuestas de un transporte escolar para eso mismo, para decongestionar el tránsito y que en vez de que hayan tantos servicios de transporte privado, escolares, pueda existir un solo. Pero el temor de la eficiencia, de la forma práctica y efectiva, está rondando de esta posible propuesta que tiene el gobierno a favor de lo que es el sector escolar, específicamente con iniciar lo que es el año escolar. Al igual, anoche tuve la oportunidad de ver un programa de circulación nacional y es de las reestructuras que han hecho con respecto a lo que es el desayuno, la dieta, la parte de la nutrición. Han hecho muchas variantes que más adelante usted como papá investigue cuál va a ser la dieta que su niño va a recibir en la escuela. Cuál va a ser la dieta, qué tipo de dieta su niño va a recibir en la escuela. Porque hay algunos niños que en su inicio estaban rebeldes, que yo no como esto, que yo no como aquello, lo otro. Y los padres tenían que estar llevándole sus alimentos a la escuela. Y esto ha creado situaciones que no sabemos si la indigestión fue la merienda de la escuela, la comida que se produce en la escuela, o si fue los alimentos que los padres los llevaron. Y para evitar estas situaciones, se prohíben muchos centros de manera rotunda de que los niños reciban alimentos para que en caso de cualquier eventualidad poder definir exactamente dónde está el error o dónde estuvo el fallo. Así que vamos a estar felices porque ya muchos papás inician el año escolar. No sabemos si la felicidad mayor la tienen los padres o lo tienen los maestros con este inicio del año escolar. La atención de la revisadera de la mochila que llevan sus niños en la escuela es una tarea compartida más con los padres que con los profesores. Porque si usted como papá tiene un niño, dos niños, tres, cuatro, no puede tener dominio y control y verificación de lo que él hace, no pretenda que un profesor en un aula con 20, 25 y 30 alumnos va a tener esta precaución. Tendrá medidas parciales, medidas a favor de todos, pero de manera puntual, esto va a corresponder a cada padre y a cada tutor. Es responsabilidad también de cuidar la salud física de su hijo. Entiéndase a que si según la cantidad de tareas de cuadernos que este niño debe de transportar a la escuela, usted tiene que cuidar la salud física que es la espalda para evitar que a su niño le produzca una escoliosis, una escoliosis, una curva en la espalda, por fruto de muchas cargas. Y en este caso, a los niños en el tema escolar, las cargas son de sus útiles escolares. Por eso es que deben de clasificar sus libros y su cuaderno según el calendario. Hay un calendario de clases, cuáles son las materias que tocan los lunes, los martes. Entonces, cada niño tiene que ver esto como un trabajo. Este es mi trabajo, yo tengo que someterme y hacerlo bien. Ah, que da brega, sí da brega, pero es una tarea particular. Y es una tarea que tiene que asumirla y controlarla y manejarla su hijo, el estudiante. Y papá y mamá pueden supervisarla, porque a la medida que lo están supervisando, están cuidando su salud y el papá está cuidando su bolsillo y su tiempo. Porque a la medida que el niño empieza a decir, me duele la espalda, me duele el brazo, hay que sacar tiempo y visitar a los médicos y empezar a comprar medicamentos. Entonces, yo creo que el éxito está en que podamos ser preventivos, no esperar que el niño empiece a quejarse del dolor. Así que es importante que cuando inicie la primera semana del año escolar, usted como padre le diga a su niño, dígame a ver cuál es el calendario de tarea y que pueda clasificarlo. Vuelvo y digo, suena como bonito. Siempre dicen, ay, que usted es cuestión de disciplina. Clasifique sus cuadernos, cuáles son los lunes, cuáles son los martes, cuáles son los miércoles, para que lo tenga en orden. Y no se le arme un lío, porque todavía uno es grande y adulto y va a trabajar y si no tiene los zapatos y las medias en un mismo lugar, es un lío. Y mire que yo he vivido ese lío cuando no encontró los lentes, no encontró los lentes, no encontró las llaves. Y a uno se le complica y llega tarde. O usted tiene que ir al trabajo sin los lentes. Y te dice, volve otra vez a tu casa a buscar los lentes, porque después de ciertas horas tú no ves nada. Dígoles yo, caso particular. Entonces, si lo ponemos en un lugar fijo, lo vamos a encontrar mucho más rápido. Así que el llamado al año escolar ya está hecho, tanto a los estudiantes como a los padres. Y sobre todo, papá, oriente a sus hijos. Si usted acostumbra a buscar a su hijo a la escuela, que no salga con un extraño, que espere hasta que su papá llegue. Pero esa espera que no sea abusiva para los profesores, porque ese es otro tema. Aparte de profesores, también se convierten en cuidadores de los niños, porque el papá se arrolló, no pudo llegar. O se le olvidó, porque todo eso pasa. O se le olvidó que empezó el año escolar y el hijo está en la escuela. Señores, todo eso pasa. Son casos que los profesores lo han reportado, que esperan y esperan y se quedan con los niños, y no aparecen los papás. Creo que el año pasado había muchas quejas de esta escuela, que está aquí en el sector, Espalto Torre, donde despachaban los niños y se quedaban fuera de la calle. Y esto es lo que provoca un mayor problema. Así que es una reestructura para todo el mundo, para el transporte, para el empleado privado, el empleado público. Cuando inicia el año escolar, hay una nueva dinámica en el sector transporte que debe de ser combinada con el tiempo, con su reloj. Señores, quiero enviarles saludos al señor Félix Muñoz, que vemos que también nos está confirmando, que está escuchando nuestro programa El Desayuno Musical. Y también para el licenciado Caravaggio, cariñosamente Papucho, que nos está escuchando. Así que Papucho, buenos días y saludos para ti. Y en otro orden, ya una pincelada así de deporte, porque debo de poner de manifiesto público, que estoy muy contenta, porque en este año está participando mi sobrino, Jeudi Vladimir, en un torneo de béisbol, que es mundial de ligas menores. U15 Mundial de Béisbol, que está siendo realizado en Barranquilla, Colombia, donde han sido seleccionados un grupo de niños, adolescentes, amantes del béisbol, y que algunos de ellos ya están en reserva, y otros están firmados, y que van a pasar al mundo del béisbol, dentro del mundo de los deportes. Así que esperamos que República Dominicana tenga una buena participación en este U15 Mundial de Béisbol de Ligas Menores, que durante dos semanas estarán en Colombia, conjuntamente participando con otros equipos de Japón, Italia, Puerto Rico, y un estado americano, HUN, HUN, así es que tengo. Así que contenta, y quería decirlo públicamente, de que esté participando, y esperemos que estos jóvenes puedan realizar un buen trabajo, y que puedan mantener lo que es la disciplina, recordando que primero están los estudios. Es un deporte que de mil uno, no se sabe a quién se va a afirmar, pues como no se sabe, todos sí tienen que tener claro de que tienen que formarse, que tienen que estudiar, y pensar en una profesión, un oficio, o una actividad, si no me firman. Porque estamos conscientes de que a todos no nos van a afirmar, independientemente de que usted lo practique como un deporte, que le apasione y que le guste, eso está bien. Pero sí estar claro de que es un deporte, y que primero están los estudios. Pues ya finalizando nuestra sección de interés para todos, queremos recordarle nuevamente que llegamos gracias a Tornicentro Romana, desde el tornillo más pequeño hasta más grande, usted lo va a encontrar en Tornicentro Romana, que está ubicado en la General Gregorio Luperón, próximo a los rieles de Villa Pereira, y de Beltrán Muebles, de Beltrán Muebles, de Respaldo Altagracia. Señores, cuánta hermosura, cristales, repisas, tocadores, esquinero, una cosa preciosa para cambiar, el mueble de su habitación, estantería, en su spa, salón de belleza, peluquería. Visite de Beltrán Muebles, en la Respaldo Altagracia, justo detrás del cementerio de la Duarte. Y Raza Repuesto Autoadorno Santana, con más de tres décadas, ofreciéndole la venta de servicio de repuesto, que usted necesita, sin importar la marca de su vehículo, y si no lo tienen en menos de 24 horas, le buscan esa pieza. Pregunte por Kelvin, y los demás muchachos que estarán esperándole, en la Avenida Padre Abreu, número 24. Pero nos vamos para Colombia, otra vez, sí. Por esta vez nos vamos con Babi Tour, nos vamos con Babi Tour, con Miss Lady, que ya tiene bastante experiencia, en cuanto a viajes a Colombia, conoce, es una guía turística garantizada, y que de manera confiable, podemos viajar con ella, una persona localizada, aquí en nuestra provincia de La Romana, y ahora vamos para Colombia, desde el 19 hasta el 23 de septiembre, por tan solo 625 dólares, así que nos vamos para Colombia. Aquí tenemos una redacción telefónica, yo creo que ya nuestro hermano Felipe Jó, sí, el hombre de los deportes, así que nosotros aprovechamos, para darle los buenos días, la bienvenida a nuestro hermano Felipe Jó, para que nos mantenga informado, de ese mundo divertido, atractivo, y saludable, y de mente sana, que es el deporte, así adelante Felipe. Se cayó, bueno, para que lo intente de nuevo, estaremos esperando nuevamente, la llamada, del hombre que nos habla de deporte, también de gramática, y cultura general. Hablando de cultura general, tienen programada, con motivo de lo que son, la fiesta Santa Rosa de Lima, que es ahora en el mes de agosto, una agenda de actividades, muy bonita, que todos y cada uno, debemos de apoyar, específicamente el festival de la música, que se está promocionando. Ahí está de nuevo, vamos a recibir, buenos días. ¿Y ahora me escucha bien? Sí señor, adelante, los micrófonos son suyos. Ahora sí, ahorita no me estamos escuchando. Sí, buenos días, adelante. Buen día Ángela, ¿cómo estás? Bien, pero tú me puedes decir Indira. Pero te dije un nombre, fuera del contexto. No, pero. perdón, perdón, perdóname, perdóname. Pero me siento feliz, cuando dicen Indira. Léeme tu acta de nacimiento. Ángela Indira. Pues entonces ya no hay que hablar. Dios te bendiga. Gracias Ángela, cuídate mucho. Sí. Feliz resto del día. Vete a laborar Ángela. Sí, ya. Cuídate mucho. Iberia la primera. Óyeme, hombre, Caoniel Chávez, Willy, autoérez y freno en esta mañana linda que Dios nos da. Bendiciones a todos ustedes y buenos días. Bienvenidos como siempre a este desayuno musical. Nosotros compartiendo. Estamos ya a qué? Ya hoy es jueves 22. Óyeme. Día del folclor de la República. Dominicana. Bueno, qué bueno. Pues viene el proverbio de la mañana. Nelson Mandela lo escribió. Dijo, la clave del éxito no es el dinero. La clave del éxito no es el dinero. Lo es la libertad para poder. No es la libertad para poder crear. Nelson Mandela. Nelson Mandela. ahí está. Qué es lo importante. Nelson habló. Una persona que desde la cárcel suele ser presidente de su país. Nelson, excelente. No hay que quedarse. Hay que decirlo. Así es. Verdad que sí. Hay que. Uno se siente contento de todo esto. Bueno. Bueno. Esta mañana. Bonita que quiero externar. ayer lamentablemente se nos, ahí está. Ahora lo tengo, sí. Bueno. Quiero externar mis condolencias a la familia Soriano Eusebio. Pues ayer se nos fue Doña Teresa aquí en el sector de Preconca, Preconca Vieja. Y caramba, Doña Teresa que por muchos años aquí frente a nosotros, aquí en Preconca, aquí al ladito casi de la estación. Y pues siguieron aquí mismo, se trasladaron por aquí mismo en Preconca Vieja. O sea, seguimos, siguieron aquí en el barrio. Pues Doña Teresa Eusebio, ayer se nos fue en horas de la mañana. Nuestras condolencias a esta familia a Don Reyito, su esposo, a sus hijos, tanto Selenia, Toñito, a Fran y a Radamés y a los nietos también, ¿verdad? El velatorio se está realizando en la funeraria Inavi. Y los oficios religiosos serán realizados aquí en nuestra iglesia, en el sector de Preconca, Papagayo, Las Piedras, nuestra iglesia San Pablo Apóstol, donde ella visitaba, dije, por siempre, Doña Teresa Eusebio. Así que, a las diez de la mañana, serán los oficios religiosos, y tan pronto culmine, entonces, el acto del cepillo será en el cementerio carretera La Romana y Hueral. Pues repito, nuestro sector de Preconca y los caminantes, los amigos que cada mañana, pues, caminamos en este sector de Preconca y nuestra querida Selenia, esa Selenia que ustedes conocen del Salón Selenia, ¿verdad? Que está aquí frente al boulevard. Esa fue la madre de ella que murió, Doña Teresa Eusebio. Pues reitero, los caminantes de este sector de Preconca, de Papagayo y las Piedras, suela que cada mañana desde las cinco estamos en las calles, pues, estamos contigo, Selenia, con Toñito, con Fran, con Radamés, con cada uno de ustedes. Nuestras condolencias. En paz descanse, Doña Teresa Eusebio. Repito, en la funeraria Inavi y los oficios religiosos serán aquí en la Iglesia San Pablo Apóstol, nuestro sector, a las siete de la mañana y tan pronto concluya el cementerio Carretera La Romana y Coral, el acto del sepedio. En ustedes, en Dios, confiamos sobre todo, fortaleza esta familia. Así es. Nuestro sector está de luto. Bueno, vamos a hablar del béisbol, entonces ya tenemos que continuar. Eso es así. ¿Qué pasó en el béisbol? Ayer, en el béisbol de las grandes ligas, la actuación de jugadores de la República Dominicana que hicieron su trabajo ayer. Claro, como siempre, nosotros estamos al tanto de todo esto de Major League Baseball, los resultados y cómo estuvieron. Bueno, atención, así que sigan con sus tickets, tomen sus tickets, que llegó Felipe. Los resultados de ayer, donde los Dodgers ganaron 8 a 4 frente a los marineros de Seattle, victoria para los Dodgers. Tampa, 4 a 2 frente al equipo de los Atlánticos de Oakland y tiene un nombre el de Tampa, si es José Siri. Sí, así es. Siri le ha dado en la cabeza al equipo de Oakland. Kansas City 3 a 0 frente al equipo de Aragé perdió Johnny Cueto. Detroit, 8 carreras a 2 frente al equipo de Chicago Cook. Cardenales ganaron 10 carreras a 6 frente al equipo de Milwaukee. Filadelfia, 3 a 2 frente al equipo de los Bravos de Atlanta y me gustaría que hoy una vez más gane el equipo de Filadelfia y le voy a decir por qué. Cincinnati, 11 a 7 a Toronto. Los Yankees ganaron en su casa 8 a 1 frente al equipo de Cleveland. El equipo de Washington, 6 a 1 a los Rockies de Colorado. Los Bellizos de Minnesota, 11 a 4 frente a los Padres. Arizona Diamond Bat, 10 carreras a 8 frente a los Marlins. Waisot, 6 a 2 frente a los Gigantes. Texas ganó 1 a 0 a los Piratas de Pittsburgh. Boston, 4 a 1 frente a los Astros de Houston y los Mets ganaron 4 a 3 frente a los Orioles de Baltimore. O sea que ahí está la participación de jugadores de la República Dominicana, claro. Vengo ahora con los jugadores de la República Dominicana. Entonces, ¿y qué pasó? Por ejemplo, Marcelo Zuna con los Bravos de Atlanta ayer. ¿Qué le pasó a Marcelo? Ramón Laureano de 3-1 con el equipo de Marcelo Zuna de 4-1. Pero dominicanos como Juan Soto lo conocen. ¡Bum! Para la calle. Búscala. Está aquí de otro lado, Dios mío. Soto cuadrangular su número 36. Noel V. Marte. Ese es de Cincinnati. ¡Bum! Para la calle. El 4. Él es de la Cruz de Cincinnati también. Lo conoce. ¡Bum! Para la calle. Se corre más que Ariel Reyes, mi pana. A Reyes que corría mucho pero no, como él era Cruz nadie. Ahora mismo no, no, no. Dios mío. El número 22. Vladimir de 4-1. Christian Pache lo conoce. ¡Bum! Para la calle con los Marley se estrenó su primer cuadrangular. Heraldo Perdomo lo conoce. ¡Bum! Para la calle. El número 2. ¡Oh! Luis Gil listo de capacitado por 15 días. Lanzador Luis Gil. ¡Oh! Entonces Johnny Cueto se hizo ni lanzado pero ve acá. Tres carreras y ve ocho no pudo ganar el partido. José Ciri ¡Bum! Para la calle. Les decía tiene 16 cuadrangulares antes de ayer que dio el cuadrangular número 15 fue la única carrera del equipo de Tampa frente a Oakland y anoche una vez más el cuadrangular número 16 fue también parte importante para la victoria del equipo su equipo frente a Oakland Tampa. Ayer Domingo Germán lanzó 6 innings lanzó bien Domingo Germán. Nos alegra estos jugadores nuestros que por ejemplo un renacer ¿verdad? Un renacer así es. Bueno Freddy Peralta señalado para lanzar esta noche Osvaldo Hombrito por el equipo de Oakland Luis Castillo por los Marlins y Cristian Sánchez que por eso dije que quiero que gane el equipo de Philadelphia Cristian Sánchez de la Romana Cristian Sánchez del patio del patio del hijo de Daya tiene compromiso hoy para que gane Cristian que lo que queremos es que la actuación de los jugadores de la República Dominicana. Bueno ayer el ministro de deportes Kelvin Cruz pues él decidió ir a la asociación de cronistas local de la asociación de cronistas de Santo Domingo donde Américo se ha dado que hacer el presidente y los demás cronistas pero él no fue de que vengan aquí no, no él llegó allá bueno ¿qué es lo que está pasando aquí? Dice yo quiero hacer una visita para cada uno de ustedes quiero hacer esto bueno el hombre está en condiciones de hacer sus visitas del lugar ahora bien atención a los amigos en el 26 Dios mediante ahorita si Dios nos da la oportunidad lo que es el clásico del 6 al 11 de marzo el grupo de Venezuela Holanda Israel y la República Dominicana pero a los amigos que les gustan viajar en esa misma fecha del 6 al 11 habrá este torneo el grupo A en Puerto Rico entonces estará Cuba Canadá Panamá y Puerto Rico pero yo sé que ustedes que lo que quieren ir y queremos estar si Dios lo permite en Miami Venezuela Holanda Israel y República Dominicana del 6 al 11 es el clásico diferentes estarán en Houston también jugando pero lo que corresponde a Dominicana será en Miami recuerdo que en el 2013 estuvimos en en Puerto Rico disfrutando de este evento del clásico así es bueno esperemos a ver que va a suceder con todo esto ya en el 26 esta participación de la República Dominicana bueno todo el éxito lo que queremos es tener los encuentros y poder disfrutar que Dios nos dé la oportunidad de estar ahí de disfrutar y los encuentros son buenos uno se siente contento cuando pasan todas estas cosas eso es así bueno gracias a quien gracias a nuestra gente de Iberia que tenemos hoy Anthony ah pero hoy hoy es jueves de carnes pescados y mariscos o por tenemos 189 carnes de fajita pecho de almendras 130 res de bola primum a 210 o subuco a 135 pero ven acá pero Dios mío a 255 camarón precocido tenemos dorado en rueda a 185 muslo de pavo importado a 105 o pero paleta de res con hueso a 149 pero todo esto pero que Antonio no se pierde todo esto es en Iberia jueves de carnes pescados y mariscos así que aproveche estas ofertas están ahí Anthony no se pierde siempre está como el bomber y el limpia vidrio claro adelante adelante como debe ser ah pero eso es de Iberia la primera oh pero ven acá gracias a quien a Home Beca el latibusio Miguel Villal López frente al comedor económico si venta de gomas nuevas usadas lubricantes mecánicas 556 5336 estoy hablando de Home Beca O'Neill S. Laves si Gregorio Perón 91 próximo a la Shell no importa el vehículo esa llave la hacemos dos otros 809 931 3797 O'Neill Willy autoárez y freno oh pero Willy en el sector de los multifamiliares 556 1968 la gente acudiendo como debe ser si así es óyeme la gente vaya si donde Willy autoárez y freno así es el moreno tiene que marcharse es tiempo ya de darle el paso al amigo José Báez para que inicie su reporte ah José Báez bueno a ver si si ya se ponen las pilas nos llamó Alexis vamos a ver que dice Alexis ah ah a ver tengo tengo mi amigo Alexis que que siempre comparten con nosotros así que toda esa gente buena que cada mañana están ahí con el desayuno musical éxitos adelante Kelvin gracias a nuestro compañero Felipe Pejón aquí está Franklin Cordero ya integrado a las labores Felipe Pejón siempre está muy contento Felipe porque ha visto él como cronista deportivo como el nuevo ministro de deportes Kelvin Cruz ha mostrado una actitud humilde y el propio ministro se ha trasladado hacia la asociación de cronistas deportivos para conocer al dedillo claro que escuchar a la crónica deportiva la crónica deportiva es la que entrevista la que hace recorrido por los centros por las instalaciones y conoce porque escucha al movimiento deportivo entonces eso está muy bien vamos a ver si vamos a verificar si tenemos a usted Báez Rodríguez en la línea telefónica buenos días está con nosotros el hombre que recorre paso a paso metro a metro minuto a minuto cada rincón de la romana y la región este del país hablamos del catedrático universitario abogado de los tribunales de la república y sobre todo ampliamente conocido por ser el reportero multipremiado José Báez Rodríguez muchas gracias a mi profesor periodista y director de este programa Franklin Cordero ya no hay que llamarle don Franklin Cordero porque tiene dos cosas que lo hacen que le pongamos ese dote tiene personalidad fama y dinero déjalo a mi lo que me da a mi lo que me da que él se ríe porque él sabe que así pero esa risa debe un lono un lono un lono entonces entonces que dinero yo tengo el día que yo no tenga yo no tenga que hacer eso tengo dinero no que usted lo hace porque le gusta mantener la relación de amistad pero no que usted necesita mire hermano no se pero se habla de que hubo otra muerte en horas de la madrugada de hoy en Villahermosa no sé yo mismo no tengo detalles en ese sentido vamos a hacer contacto con la vocera de la dirección generalista de la policía mi profesora Raiza Núñez para que pueda ofrecer detalles con relación a este caso el que si ayer ocurrió en la tarde a eso a las 5 y 40 minutos fue la muerte de Jan Sanó de 37 años de edad que eso ese hecho que ocurrió en la inmediación de la entrada de la ciudad que conecta próximo el barrio George eso hizo que una cantidad de personas se conglomeraron en el lugar porque se escucharon diversos disparos el cadáver el cuerpo de Ernesto Jan Sanó de 37 años presenta al menos entre 6 y 8 disparos de acuerdo con el médico legista Benito Kelly ayer a nosotros nos informaron de ese caso como eso era 5 y 45 cuando ya estábamos en la iglesia episcopal que íbamos a participar del punto y por lo tanto no pudimos salir para llegar al lugar y hacer nuestro trabajo como corresponsal pero si no llegaron informaciones que esta persona se desplazaba en una hijipeta blanca marca Runel y que era perseguido por los agentes estos agentes pertenecientes a la provincia de la Alta Gracia no sé se trasladaron desde Higüey para la Romana es un caso entonces esa persecución inició en Higüey o en carretera o le estaban dando seguimiento parece que lo seguían algo porque me encontré eso raro porque muchas veces se trasladan de otro lugar pero piden refuerzo a los policías locales pero dicen por ahí que él está involucrado en varias actividades delictivas entre ellas el robo en cajeros automáticos de Vayaíbe la provincia de Alta Gracia también supuestamente pertenecía a una banda que robaba a los camiones distribuidores de mercancías de diferentes empresas es decir que de acuerdo con informes que hemos obtenido por parte de las autoridades era muy variada su actividad delictiva él de acuerdo con su cédula era nativo del municipio de Guaymate y repetimos no sé creo que lo mataron fuera de la jipeta no 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 según las informaciones los agentes le dieron a tiro al vehículo con el ocupante adentro en el interior y de acuerdo con el fiscal Moisés Cedeño es decir le ocupó un arma de fuego con numeración ilegible según datos también el modo operando debe en la parte este o sea él se movilizaba tanto en la provincia de Alta Gracia el 6 y así porque recuerde que fueron varios camiones distribuidores en Alta Gracia que fueron asaltados en carretera del Este así es entonces el nombre correspondía Ernesto Yanzano y que fue enviado ayer a Patagonia Forense de la donde se le practicaron los estudios correspondientes se le conocía como Alexis La Fragancia Ernesto Yanzano más conocido como Alexis La Fragancia de 37 años bueno don Franklin solicitarle pedir a los demás que están siendo buscados y que si han participado de un hecho con esta persona que se pongan a disposición de la policía porque entonces mira el final de este joven con apenas 37 años Yanzano en una persecución y murió pero tenía varias órdenes de arresto por los hechos por los cuales se le buscaba Don Franklin vamos a inmediatamente a esta información del ámbito local ayer en medio de la asamblea eleccionaria del Consejo de Cuarón aunque no estuvieron todos los miembros del Consejo de Cuarón pero fue escogida a la nueva directora ejecutiva de la Corporación de Productos y Alcantarillado de la Romaza se trata de la ingeniera Yajaira Núñez ¿me escuchó? Ah, disculpa que es que estaba escuchando un audio de una noticia que me enviaron fue escogida la nueva directora de Cuarón Yajaira Núñez yo no pude estar presente no le pude dar seguimiento pero que tan válido o tan válida ha sido la escogencia todo estuvo fue a Buenalí todo estuvo en Buenalí yo no te puedo decir si fue en Buenalí lo que sí te puedo decir que no estuvieron completo los miembros que conforman el Consejo de Cuarón y lo segundo que le puedo decir a usted que para la posición habían varios aspirantes a esa posición de Cuarón de la escogencia si fue legal no le puedo decir porque no estuve en el lugar y es importante y le es importante que suele el Consejo de Cuarón señores siempre voy a invitar a la prensa cuando se va a escoger este tipo de cargos invitan a la prensa porque la transparencia debe existir persistir en ese entorno porque fíjese la pregunta que usted hace Franky Correro si fue en Buenalí una pregunta muy fuerte y una inquietud suya también si porque ahora mismo hay un ese tema ha estado muy cantente el tema de Cuarón en los últimos días porque varios grupos dentro del PRM están aspirando tienen un representante o una moción para ocupar ese cargo entonces no sabemos entonces el Consejo de Cuarón tiene alrededor de ocho miembros el Consejo y son esos miembros tienen que votar y es muy probable entonces que 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 si no fue en Buenalí como se dice entonces eso pase al plano legal eso es una diversión igual también que en la alcaldía señores atención a los alcaldes y concejales cuando vayan a aprobar proyectos invitan a la prensa invitan a los presidentes de Junta Vecino a los líderes para que sean ellos los portavoces de lo que allí ocurrió en una asamblea o consejo que van a presentar proyectos Frank en este jueves hay temperaturas sumamente escadurosas contamos con un cielo seminoblado el sol no ha hecho su salida y que por lo tanto las precipitaciones continuarán según el informe de la ONAMED una vaguada en diferentes niveles de la troposfera así como la nubosidad asociada a una onda tropical la cual continuó aproximándose al país y la influencia del viento predominante del este provocarán aumento de la humedad y de la inestabilidad en distintas regiones del territorio nacional en este jueves como siempre quiero saludar a Vita Antonio profesor Franklin o yo Franklin a quien a mi profesor David Antonio David Antonio funcionario municipal porque es funcionario vale bueno ayer yo hice marqué presencia en la alcaldía de la romana en el departamento de registro y me encontré con ese mordido con mi profesor y me dio una una de las mejores atenciones y sé que ese mismo trato él lo distribuye a las demás personas que lleguen en busca de los servicios el pastor y comunicador David Antonio el pastor abogado comunicador alto dirigente político hola y hermano mío bueno él no está en el tema de la dirigencia y ayer Franklin Franklin dime ayer oye quien yo vi a mi profesor Francisco de Rosario pero que traje pero que traje más bello tenía ese profesor cuando se pone ese traje el hombre está para ganar el caso en los tribunales sí pero él tiene que corregirse algo yo no soy pobre soy de frente al sol él tiene que caminar como un abogado normal porque ayer lo vi caminando como si fuese un diputado no así no Francisco bájale algo así no hasta que reporte la voz del hombre noticias José Báez para este programa el desayuno musical gracias a José Báez Rodríguez por este reporte aquí en su espacio desayuno musical decir señores que de recibir la información confirmo que hay un fallecido en el municipio de Villahermosa al parecer fue en horas de la madrugada desconocemos si fue la policía que lo último pero se trata de un presunto delincuente conocido como Bubloy yo lo había escuchado Bubloy Bubloy en Villahermosa ah bueno no fue la policía que lo mató me confirman aquí entonces vamos a dar seguimiento a esta información es decir en hora de la tarde de ayer si la policía mató en barrio york en las inmediaciones del complejo deportivo la multiplaza esa zona pero en el barrio york y del mercado municipal en esa zona por ahí la policía mató policías del dicrim que se trasladaron desde Higüey ultimaron a Ernesto yank yank sanó de 37 años se desplazaba en una jipeta y de acuerdo con las autoridades tenía un arma de fuego de numeración ilegible y se le atribuyen varias actividades delictivas en la zona este del país él era nativo del municipio de guaymate no sabemos qué hacía ahí en barrio york si era que vivía o estaba visitando alguna persona vamos a dar los buenos días antes de la pausa a nuestro compañero de labores francisco de rosario y no sánchez gracias buenos días buenos días franklin cordero a kelvin martínez en los controles gracias a la gente que escucha este desayuno musical 7 58 minutos nos vamos a la pausa ya volvemos hay una llamada bueno vamos a ver qué buen día buen día cómo están después cómo se siente es decir de 8 votos de 8 votos que en Cobarón entonces 5 votaron por ella digo solo fueron 5 hubo cuoron quiénes votaron quiénes votaron votaron votó el representante del central el representante de la cámara de comercio Kikilo André Valdés y Piniel por Inapa entonces yo les pido a los que no asistieron que deben de apoyar Yaira y que ya lo de Ecuador lo que hay que resolver los problemas de Ecuador y tienen que sumarse todos para apoyar eso porque comenzando este gobierno nosotros no podemos tener ruido es apoyar a la población al gobierno y al partido Fran tú eres vocero tú eres vocero de Cobarón porque te he escuchado en todas las emisoras esta mañana una pregunta Fran tú eres vocero de Cobarón porque te he escuchado en todas las emisoras yo soy vocero de los compañeros míos eso es lo que yo soy si tengo que ser vocero tuyo pues honoríficamente yo lo soy mira a propósito tú que eres vocero mira Fran hubo un transformador que explotó se dañó en Villa San Carlos próximo a la cancha varios días sin energía pero gracias a la buena gestión de Heriberto Sánchez funcionario desde este aquí en la romana se logró la adquisición de ese transformador y ya tenemos energía ya en Villa San Carlos es que reconocer eso si lo hizo es bueno porque yo no reconozco que yo te llamé que tenían uno en la rueda de prensa en el martel infantil por un abuso que se han cometido con enfermeras de 33 años y usted como que cogió miedo yo no cogí miedo sino que yo tengo varios trabajos yo tengo varios trabajos hay más periodistas hay más reporteros pero usted dijo que no podía ir no me mandó a nadie dice que iba a mandar gracias Fran gracias a Fran porque Fran pausó oye Fran pausó la pausa ahora si ocho un minuto de la mañana este es el desayuno musical nos vamos a una pausa chau 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 chau